¿Cuál es el factor que más hace crecer el riesgo cibernético? Según un informe, uno de los factores claves que incrementan el riesgo cibernético es el crecimiento acelerado del negocio digital. El panorama de amenazas cada día va cambiando, los atacantes tienen muchas más herramientas, incluso se arman de la inteligencia artificial. Vemos que un atacante, por ejemplo, si quiere desplegar un ransomware, lo puede hacer en una duración de 48 o 96 horas. Un cliente sin ninguna protección o detección o infraestructura de SECOPS puede demorarse hasta 168 horas en los tiempos de detección, si es que lo detecta, tiempos de contención de 12 horas, tiempos para investigación de 6 horas y el tiempo para remediar de 12 horas. No estamos siguiendo el ritmo de la digitalización a nivel de ciberseguridad y los atacantes están tomando provecho a eso. Entonces, ¿qué es o cuál sería el enfoque de seguridad? A lo que nos invita es a prevenir los incidentes. Con un enfoque de seguridad reactivo en ciberseguridad, nos concentra en la identificación y respuesta al incidente de seguridad en curso y después de que haya ocurrido. Siempre es importante prevenir que el evento de ciberseguridad no vaya a suceder. Es por eso necesitamos tener un plan o una estrategia de convergencia. Recordemos, dentro de un plan de seguridad no solamente está la tecnología, están las personas, están los procesos. Esos tres pilares de manera alineada correctamente nos va a dar la estrategia específica para poder ser exitosos en caso de un ciberataque o prevenirlo o, como les decía, minimizar el daño. Esos tiempos de detección, contención, investigación y remediación pueden disminuirse a menos de una hora y ahí estaríamos en efecto compitiendo contra los tiempos de un atacante en específico. Por eso es que lo que es la guía y los procesos de automatización son necesarios en la estrategia a nivel de ciberseguridad.